Hola, chicos. Buenas tardes. Bienvenidos a su clase una vez más, niños. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Bien. Hoy vamos a trabajar en su libro de prácticas. Abre su libro en esa página, por favor. Y vamos a realizar las actividades. Bien. It says, number two, ejercicio número dos. Match the boxes to phone questions. Van a formar las palabras, los cuadritos, la van a formar para ir haciendo preguntas. Esta es con la que vamos a trabajar primero, ¿ok? Aquí ustedes van a formar las preguntas. Todo está revuelto. Si ven que dicen uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿ok? Esas, ahí comienzan las preguntas. La número uno comienza, when did, la número dos, where was, número tres, how many movies did, cuatro, what did, cinco, who, ¿ok? Como pueden ver, empiezan con W-H-Questions, ¿ok? Ustedes tienen que recordar de los personajes que hemos visto en esta unidad. En esta unidad, perdón. Por ejemplo, Jack Keefe Gusteau, el que exploró el mar. Amelia Earhart, la que exploró el cielo, la que voló, ¿recuerdan? Rod Amundsen, ¿se acuerdan de él, el que estudió en Norway? Y Edmund Hillary, el que escaló la montaña Everest, ¿ok? Acuérdense de eso para formar las preguntas. Vamos a hacer solamente la primera. ¿Cómo quedaría? When did, tienen que buscar bien, darle sentido a la oración. When did, podría ser, Amelia Earhart disappeared. ¿Cuándo desapareció Amelia Earhart? ¿Ok? Entonces, también, en la columna número tres, ahí, ahí están las respuestas. Entonces, también van a relacionar la pregunta con la respuesta. En este caso, se tienen que acordar cuándo, ¿ok? No hay complicación porque dice solamente una fecha y puede que sea esa fecha. In 1937, ¿ok? Entonces, ¿cómo quedaría la pregunta? When did Amelia Earhart disappear here in 1937, ¿ok? ¿Cuándo desapareció Amelia? En el año 1937. Ustedes van a continuar realizando las siguientes, se tienen que acordar de lo que hemos visto, ¿ok? Pongan en práctica lo que ya vieron sobre las WH questions, cómo formar preguntas, ¿ok? Well, then you are going to do exercise number three. Van a hacer ejercicio número tres. First of all, you are going to read a little text. Van a leer un pequeño texto acerca de otra persona, ¿ok? Vamos a leerlo. Ok. Sally Wright was the first American woman in space. She studied physics at Stanford University in the USA. In 1983, she went to, sorry, she went into space. She spent more than 343 hours in space. Habla de Sally Wright, que fue también una exploradora del espacio. Estudió física en Stanford, Estados Unidos. Fue al espacio y duró aproximadamente 343 horas ahí, ¿ok? Finally, you are going to answer and you are going to complete the questions. Van a completar las preguntas y después resolverlas. Con las palabras que ahí aparecen. Van a utilizar las WH words, las palabras de WH, where, who, when, how many and what, ¿ok? Para completar las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5. La primera. Was the first American woman in space. Es parecido a la actividad que hicimos en la clase pasada. Es prácticamente lo mismo, solo que aquí es practice book. ¿Ok? Entonces van a completar con who, when, how many, what and where. ¿Ok? Then you are going to answer them. Después la van a responder. ¿Ok? De acuerdo a la información que acaban de leer sobre Sally Wright. Bueno, espero que no tengan dudas, niños. Si tienen dudas, háganmela saber, por favor. Estamos para ayudarles. Y bueno, that will be all for today. See you next class. Don't forget to do your assignments, please. No olviden hacer sus actividades. Nos vemos en la siguiente clase, niños. No olviden hacer sus actividades.